Oye, vamos a la Casa de los Famosos. ¿Te parece? Ahora hablemos de la Casa de los Famosos porque resulta que Laura Bozzo se quedó. Se quedó Laura Bozzo, el público la salvó y eliminaron a Eduardo Rodríguez, ¿no? Yo creo que Laura Bozzo no va a salir de ahí hasta la final, ¿eh? Sea por votos, no sea por votos, sea por como sea. Yo pienso que al programa como reality show le conviene, ¿no? O sea, Laura es controversia hasta el final. Puede ser demasiado agresiva, puede ser una persona nefastófala como lo es. Puede ser lo que ustedes me digan, pero al final del día este programa lo que busca es rating. Y esta señora se los está dando. Niurka no deja de hablar tampoco de ella. O sea, también ahí Niurka tiene una obsesión con Laura Bozzo. Siempre está hablando de ella. Siempre está hablando mal. Siempre está diciendo, pero esta mujer, pero esto, pero aquello, pero. O sea, ahora sí que una a la otra no se suelta, ¿no? Son dos arpías dentro de un reality show y siguen dando muchísimo de qué hablar. Este, este, las dos tienen una energía pesadísima dentro de la casa, pero pues también a eso van. O sea, la casa de los famosos, pues no, no están yendo a rezar, ¿no? Ni están yendo a dormir, están yendo a hacer algo. Y yo creo que estas mujeres lo único que pueden hacer, pues es escándalo, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que es como una carrerita de caballitos ahí armado por la producción, obviamente, pero caballitos de maldad, ¿no? A ver primero quién va. La que va ganando, obviamente, es Laura Bozzo, ¿no? Sí. Luego el diurca, pero aguas, ¿eh? Que el tercer lugar les está pisando las zancas y no duden que también se cuelen la Salvador Cervoni. Ah, claro, Salvador Cervoni también es un ser, este, también lleno de, de maldad, ¿eh? O sea, es un tipo que se ha aprovechado de la confianza de Laura Bozzo. No es que Laura sea un buen ser humano. Yo digo que es medio, medio tonta en ocasiones, ¿no? Siento que no razón. Medio inocente, ¿no? Ay, no, es que la palabra inocente se me hace que no, no, no entra. Más bien creo que es confiada. Inocencia a confiarse es otra cosa. O sea, inocente, inocente, no es, ¿no? Como lo dijo Yolanda Andrade en un programa, ¿quieres que te traiga todos los citatorios? Pues vacío, o sea, inocencia. No sé, yo creo que inocente es muchos niños, pero pues esta señora, pues ya está lejos de ser una niña, ¿no? Bueno, este, luego también se quedó Natalia. Entonces, lo que representa que se quede Natalia también representa conflicto, representa lío, representa enfrentamientos. Es decir, conforme va pasando el, el programa, conforme va pasando este reality show, las cosas se van, pueden ir poniendo más rudas. Porque si ahorita ya se han gritado, imagínate, se van a empezar a volver más loquitos por la ansiedad, por el encierro, por, por todo lo que conlleva esto. Este, porque todavía les cuelgan una gran cantidad de semanas juntos y están compartiendo con la otra persona. Ahora sí que ahí, este, este, almohada con almohada y a ver cómo les va, ¿eh? Porque yo pienso que si tan pronto a las tres semanas hemos visto lo que hemos visto, yo no me quiero imaginar lo que sigue. Ahí está. Mira, dice Atenea y nos manda cinco dólarotes. Los del cuarto morado están obsesionados con Natalia. Todo, sí, todo el día hablan de ella y de sus hijas. Salvados, Salvador es el que cuenta los chismes de los demás. Ah, caray, es el Jevai Tribe, el buen Salvador. Sí, el Salvador Cervoni es tremendo, ¿eh? El Salvador Cervoni es un, también, un alacrán. O sea, si las otras son unas arpidas, este es un alacrán. Son las triadas, ¿no? De la casa, Nancy, de la triada de la maldad. La triada de la maldad definitivo. Y de hecho, haz de cuenta que lo que ya pasó es que Laura Bosso lo empezó a evidenciar. O sea, Salvador Cervoni hasta ahorita como que era meter la maldad ahí, este, ser cizañoso, aventarlas como en pelea de gallos, ¿no? A las dos, y se escondía. Pero ahora, Laura ya lo enfrentó, Laura ya le puso su estate quieto, lo evidenció, y luego se armó la controversia ahí en el comedor con Daniela, que lo enfrentó también y que le dijo, ¡Ey, ey, ey! Tú aquí dices una cosa, allá dices otra, luego nos eches andar, pero no te hagas, no seas hipócrita, pero aquello. Y era una cosa tremenda la discusión ahí, y Salvador Cervoni no hallaba dónde meterse, porque, a ver, Salvador Cervoni es un alacrán, es un tipo que se la pasa diciendo cosas horrendas de todo mundo, pero a la hora que le dices face to face, tú has dicho esto, ahí es cuando dijo, ¡Oh! Ok, ¿da dónde me vine a meter, no? Eso no lo veía venir, eso no lo veía venir, pero de que este también es un tipo también con un grado de nefastófales muy alto, ¿no? También. Sí, la maldad está, y luego se manejan fuerzas oscuras ahí, ¿no? Brujería. Oye, espérate, sí, porque según lo que dicen los del cuarto este donde está Salvador Cervoni, ellos creen que les está haciendo brujería a New York, porque a Salvador ya se le subió la presión, que porque a la otra ya le dio la malacatoncha, ay, que a la otra la chiripiolca, así ya se la, ya todos tienen cosas, ya todos tienen enfermedades, ya todos están mal, y dicen que es por New York a Marcos. No, pues a mí esta se me quemé con la taza de café, no será New York a. Pues yo le iría a preguntar, a ver, mi New York, ¿me estás haciendo la macumba? Si me haces la macumba, me cambio de equipo, pero ayúdame en algo. No sé, negociar, oye, negociar la brujería, algo. Eso no se negocia, ya que está puesto el monito picado con alfileres, ya no se negocia.